Casa de Juan Gabriel era la recámara principal. En esta casa falleció su mamá. Llegaron a sentir la presencia de él en este espacio. Mis dulzuras, estoy muy contenta. Ustedes saben que yo visito Casa de Famosos. Me abrieron las puertas de la Casa de Juan Gabriel en Acapulco, Guerrero. Quiero que ustedes me acompañen. Ya está abierta la puerta. Es una mansión. Esto está muy grande, impresionante y aún no hemos entrado. Acompáñenme. Amigos, es Acapulco. Hace mucho calor. Estamos entrando a la parte en donde es la cochera. Para mí es una emoción muy bonita. Pues vamos a subir estas escaleras. Diversos medios afirman que el vivo de Juárez tenía como hobby invertir en propiedades. Después de su fallecimiento se reveló que era dueño de más de 100 entre México y Estados Unidos. Qué increíble casa. Es muy bonita. Definitivamente es un área para relajarse, para divertirse. Si alguien está disfrutando aquí, pues tiene una bonita vista al mar que seguramente pues Juan Gabriel en momentos de relajación. Tiene aquí la vista a la alberca. Evidentemente es el área recreativa de esta casa. Una casa que de verdad es muy amena. Se disfruta porque se siente una muy bonita energía. Y bueno, aquí vemos que es el área en donde seguramente los bartenders preparaban o preparan las bebidas. Esta es la parte de la cocina que está al aire libre de esta bonita vista. Es un área donde hay una cocina muy rústica. Una cocina que cuenta con todas las amenidades necesarias para poder cocinar un buen platillo. Y bueno, esta es una mesa rústica con la decoración que caracteriza este tipo de casas aquí en Acapulco. Aquí hay como una estancia. Es una estancia de una sala para invitados que también conecta a la alberca. Estamos viendo un piano de madera muy fina. Un piano muy bonito. En la parte de arriba hay un balcón. Este balcón conecta para ver a la parte de aquí abajo de los invitados. Y me imagino que eso ha de conectar con alguna recámara. Pero es muy atractivo ver esto porque obviamente pues de ahí han de conectar ciertos cuartos. Pero vamos a averiguarlo. Vamos a ver qué hay. Y pues ahorita ya vamos a entrar a la casa, amigos. Y vamos a descubrir. Acompáñame. Entrando hay un baño. Este baño es lo que les comentaba. Que este baño y la casa se caracteriza por el diseño rústico. Se dice que esta casa la adquirió en los años 70. Entonces toda la decoración nos lleva a que en esa época pues esto era como lo que se estaba de moda en tendencia en cuestión de casas. Sin embargo, en Acapulco sigue siendo esto una tradición la manera de la construcción de esta casa que es muy bonita. Estamos viendo la regadera, el baño, un pequeño jacuzzi. Me comentaban que esta era la recámara principal de Juan Gabriel. Esta era su recámara. ¿Por qué era la recámara que él eligió en esta parte? Porque esta casa y esta habitación tiene vista al mar. Se comenta que en esta casa era una de sus favoritas. Y bueno, también lo que me han llegado a comentar es que en esta casa falleció su mamá. En esta casa ella murió y pues evidentemente por eso era la favorita de él. Porque a él le representaba mucho el hecho de que haya compartido recuerdos con su mamá. Y que evidentemente pues aquí fue el lugar en donde ella falleció. En el 2018 se comenzó a rodar la bioserie de Silvia Pinal en la casa de Juan Gabriel en Acapulco. Porque Juanga y Pinal fueron grandes amigos. Se comentó que las grabaciones sintieron la presencia del cantante. Inclusive amigos, aquí se llegó a grabar una producción de la productora Carla Estrada de una serie. Esta no fue la serie de Juan Gabriel, fue de Silvia Pinal. Se llegó a decir que llegaron a sentir la presencia de él. Obviamente esos son rumores. Nunca se confirmó como tal, pero diferentes portales llegaron a mencionar que pues sentían la presencia de él. En este caso pues lo que yo les puedo decir es que estamos completamente de día. No siento absolutamente algo extraño, sino todo lo contrario. Me siento muy bien, me siento muy contenta de estar aquí, de que en este espacio. Decías que no hay malas vibras. Pues se cayó el agua del aire. Amigos, pues es que es algo muy extraño. Empezó a caer agua de ese aire, pero un chorro muy fuerte. Pero no siento una energía mala, vaya yo no soy conocedora de energías ni de esas cosas, pero me siento muy bien. La productora de la serie Carla Estrada reveló que en este lugar el divo de Juárez escribió algunas letras en su terraza con vista al mar, que era una fuente de inspiración. Amigos, esta casa tiene esta enorme terraza. Me comentaban que aquí ya está un poco construida esta parte, pero antes también había una palapita, había unas sillas en donde él se sentaba y componía canciones. Pero no es todo, sino que también esta es el área en donde él festejaba sus fiestas de cumpleaños, en donde llegaron a cantar Amor Eterno. Esa canción que caracteriza muchísimo a Acapulco y pues cómo no cantarla en medio de todos sus invitados. Así se tiene una vista impresionante al mar. En Las Vegas fue dueño de dos lujosas residencias. En Acapulco compró una casa valuada en 255 mil dólares, que equivale a alrededor de 5 millones de pesos mexicanos. Misma que fue vendida en el 2018 por 4 millones y medio. Se llegó a decir que, bueno, el dueño que adquirió esta casa firmó el contrato, adquirió las escrituras y dos días después falleció Juan Gabriel. Es un dato curioso, sin embargo, pues solo se llega a comentar. A ver, vamos a intentar esto. Me imagino que debe ser un baño. Es una recámara, amigos. Otra recámara que también tiene vista al mar. Me imagino que esta recámara era utilizada para algunos de sus invitados. Después de que en su juventud viviera en la calle, su salto a la fama y fortuna lo llevó a adquirir propiedades. Se dio el lujo de comprar dos casas en las que trabajó su madre como empleada doméstica. También adquirió la casa en la que nació en Michoacán, otras más en Cuernavaca, Torreón y Tijuana. Vean esto, qué impresión. Y esta sala también de estancia de ese propio cuarto, que además yo creo que este sería un baño. Es un baño. Y esta escalerita conecta a la parte de la terraza. Y vemos que es una casa que tiene unos muros muy altos de madera. Y está muy, pero muy bonito. También de este lado conecta al área del estacionamiento, en donde les comentaba que caben hasta ocho vehículos. Y vean lo alto que es. Es una casa muy, muy alta, a pesar de ser de dos pisos. A lo más alto llega, que de hecho tengo mis dudas. ¿Será que la parte de hasta allá arriba también es parte de esta casa? Vamos a averiguarlo, amigos. Y este otro baño es muy similar al que les mostré abajo, pero es un baño que también tiene su propia regadera. Y tiene su propio mini jacuzzi. Esta habitación seguramente era para los invitados que él tenía. Esta es otra recámara. Esta recámara está bastante amplia, ¿eh? Esta recámara conecta a la terraza, también con vista al mar. Es la más alta que hay. Y lo que se destaca es en que todas, todas las recámaras cuentan con su propio baño y tienen un mini jacuzzi. Muy buen gusto de Juan Gabriel, el haber decorado esta casa. Dicen que fue un arquitecto en realidad el que obviamente diseñó, creó y cuando él la adquirió. Pero, pues obviamente debe de haber detalles en donde él ha de haber hecho modificaciones. Amigos, hay otra escalera. Yo pensé que ya habíamos terminado, pero no. Hay una escalera más. Amigos, me han comentado, me han platicado amigos conocidos de Juan Gabriel, que él siempre fue muy espléndido. Siempre fue una excelente persona, un gran anfitrión de fiestas, de eventos, de reuniones, que siempre les daba lo mejor a sus invitados. Y ahorita con el recorrido que he hecho me doy cuenta que seguramente esto es cierto porque hay muchísimas habitaciones. Esta es otra habitación. Y aquí amigos, se siente muchísimo calor. Como estamos hasta arriba de la casa de Juan Gabriel, con esta preciosa vista al mar. Y les voy a regalar este bonito paisaje. Sin embargo, desde su fallecimiento, su hijo Iván Aguilera no ha podido reclamar su herencia. Amigos, yo quería mostrarles cada rincón en donde el Vivo de Juárez disfrutó muchísimos años en esta casa, que fue su favorita, como les comentaba. Este gran recorrido que lo terminamos con esta bonita vista y además, pues lo que ustedes pueden apreciar, esta alberca y el gran sol que caracteriza aquí Acapulco, Guerrero. Amigos, estaré leyendo sus comentarios, ¿qué les pareció? ¿Cuál próxima casa de famoso les gustaría que visitara? Estaré leyendo sus comentarios. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, los espero en mis redes sociales y en el próximo video. Adiós. Adiós.